Mamá, me volvió ese chanclazo ¿Sabes qué? Hagamos la tarea de ciencia mejor Ok Ok, en esta vamos a hablar de anatomía De anatosuya ¿Cómo que anatosuya? Te dije anatomía Sí mamá, yo sé que es suya Que no es mía, por eso anatosuya Repetí conmigo, potato Anato Anato Mía, decí mía Mía ¿Ya ves? ¿Ya ves que era fácil? Ajá, ajá, sí, sí, fácil, fácil Entonces, anatomía Anato suya